¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Aquí con Gerardo Velázquez de León discutiendo nuevamente del Chicharito pero por primera ocasión y a ustedes les consta que yo soy un fan del Chicharito estoy en contra de lo que hizo ayer qué vergüenza ver al Chicharito encarando, increpando insultando a un jugador en público por una falla que ciertamente pudo haber sido importante Gerardo para su equipo pero ni Messi, ni Pelé, ni Maradona ni nadie puede hacerle eso, creo yo salvo tu mejor opinión a un compañero en la cancha te lo he dicho cien veces, pero no me pelas es malo, es el chafle y además es grillo rompe grupos además negocia primas a destiempo es un tipo que en las elecciones nacionales nadie lo quiere ¿y no es bueno para meter goles? intrascendentes, yo el Bayern Leverkusen lo veo fuera de la Champions pero pues es que él solito no puede que se vaya a otro equipo cuando estuvo los equipos bolos no metía goles Manchester no era un buen equipo Real Madrid no era un buen equipo bueno, muchas gracias para que vean que aquí en referee somos plurales pasenla muy bien